Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal, espero que estén muy pero muy bien. En el día de hoy les traigo un video sobre pelo, básicamente sobre cómo, basado en mi experiencia, digamos, que no soy una profesional, ni una experta ni nada, simplemente soy una mujer desesperada que se cortó el pelo muy muy corto, no me gustó y bueno, tuve que recurrir a distintos productos y tratamientos, etc. que les voy a contar a lo largo del video para hacer crecer el pelo lo más rápido posible y sentirme mejor conmigo misma. Y eso es algo que me parece que a muchas veces ha pasado, que se puedan sentir identificadas con un corte que te achuran y te sentís mal. Y bueno, es un proceso bastante triste de pasar, si bien es algo que uno dice, bueno, pero es pelo, no es salud, es verdad, es pelo, no es salud, el pelo crece, o sea, es así, el pelo te vuelve a crecer, te tarda, pero te vuelve a crecer y hay distintas cosas que uno puede ir haciendo para que el proceso sea un poco más rápido y además el pelo crezca bien. Pero bueno, es angustiante el proceso, así que es algo por lo que hay que pasar, pero bueno, yo les quería compartir mi excelencia y contándoles los productos que fui utilizando, los tratamientos que fui haciendo para que el pelo crezca sanito. Bueno chicas, les voy a contar brevemente mi historia. Resulta ser que yo tenía el pelo largo por la, más de la cintura casi me llevaba la cola, el pelo súper largo, recto, pero lo que me hacía cada tanto era rajarme un poquito acá adelante y me hacía flequillo para el costado, eso era todo, pero cuando me lo corté lo tenía bastante, no parejo todo, pero largo, largo bien largo el pelo. Y quise hacer un cambio dramático para año nuevo y me corté el pelo recto, un corte recto por los hombros a esta altura, entero. Y el peluquero me preguntaba, ¿estás segura? ¿estás segura de querer hacer esto? Yo sí, 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 sí. Y bueno, finalmente lo cortó y esa vez les aseguro chicas que me gustó. Yo estaba totalmente convencida de querer cortarme el pelo, hacía más de 12 o 13 años que tenía el pelo así de largo, así que estaba cansada y quería cambiar un poco. Seis meses después el pelo me creció, de tenerlo por acá me creció hasta pasados los hombros, y es a natural, no he hecho tratamientos, nada, y decidí volvérmelo a cortar. Y le dije al peluquero esta vez, cortámelo un poquito más corto, un poquito más corto, que la última vez para que me dure un poco más el largo y no tener que retocármelo tanto. Yo no sé si el peluquero estaba cruzado, ¿qué le pasó? La cuestión es que el tipo me achuró, me cortó el pelo por acá, o sea, muy muy corto. Yo les voy a dejar fotos de ambos cortes en el transcurso del video, les voy a dejar fotos de los cortes, para que vean la diferencia del poquitito que entendió el peluquero, hay que tener mucho mucho cuidado con los peluqueros. Este no era mi peluquero de toda la vida, era un peluquero nuevo. Y bueno, me lo cortó muy cortito y además me hizo capas, chicas, me hizo casquito, me cortó por acá, que hoy, por hoy, son estas capas que están acá. Pero estas capas que hoy me llegan hasta muy largas, bueno, muy largas, medianamente largas, las tenía, chicas, no les siento, a esta altura de la cabeza. Entonces, quería morir. Es muy difícil de peinar eso también. Así que bueno, en ese momento entré en crisis, me agarró mucha depresión porque no me veía bien, a pesar de que mis amigos y todos me decían, no, estás bien, te quedas bien y todo, yo sentía que no era el corte para mi contextura física y mi formato de cara, así que la pasé mal y no me sentía bien. Pero bueno, después fue pasar quizás el primer mes hasta que empecé a encontrar la vuelta de hacerme rulos o algo y tratar de acomodarme o sentirme bien conmigo misma y acostumbrarme al pelo. Y el pelo de a poco fue creciendo y quiero compartir ahora con ustedes lo que yo hacía para mantener el pelo sano, no quemarlo y que de a poco vaya creciendo. Bueno, uno de los tips claves para que el pelo crezca y no se vaya quemando, ni cuarteando, ni quebrando, ni cayendo, es tratar de usar o suspender por completo el uso de calor en el pelo. La menor cantidad de secador de pelo, la menor planchita, obviamente, buclera, todo, la buclera y la planchera de pelo exponen directamente el pelo con el calor, o sea que si pueden totalmente suprimir el tema del calor, buenísimo, el pelo les va a quedar mucho mejor que si utilizan calor. Que les propongo es hacerse tratamientos caseros para estimular el crecimiento del pelo. Uno de los tratamientos que yo hacía era calentar en una tacita un poquito de aceite de oliva en el microondas, lo ponía tibio, no hirviendo en nada, por favor chicas, mucho cuidado con esto porque el aceite hirviendo se van a lastimar. En el microondas, unos segunditos, iba probando con la yema del dedo en la temperatura y cuando estaba tibio, lo que hacía era con la yema de los dedos sobre el cuero caballudo directamente, aplicaba aceite de oliva y me iba haciendo masajitos de forma circular, ¿sí? Eso me ayudó a hacer que, eso ayuda, digamos, a que el cabello crezca, que se nutra el cuero caballudo, que no se reseque, ¿sí? Y es también bueno, dicen, para evitar la caída del pelo también porque evita que el cuero caballudo se reseque, se contraiga lo que sería el folículo por donde sale el pelo y queda hidratado todo el cuero caballudo y el pelo nace más sano, más fuerte y nace. También hay como una especie de tratamiento casero que uno puede hacer para estimular, digamos que por razones de gravedad, el crecimiento del pelo. Yo esto no lo hice, lo hizo, lo mostró, hay un video de una youtuber que se llama Anastasia Steyr o algo así. Les voy a dejar el link de ese video, que yo lo vi, me quedé impresionada. Les voy a dejar el link de ese video en la cajita de información abajo para que vayan y lo vean. En el momento en el cual yo estaba pasando por ese proceso, el video no existía, así que no tomé conocimiento de ello. Pero se los voy a dejar porque está muy muy interesante. Si hubiese existido en ese momento, definitivamente yo lo hubiese hecho. Otro de los tips que les propongo es no lavarse el pelo todos los días. El hecho de lavarse el pelo todos los días puede generar que el pelo se caiga más, que el pelo se reseque, que no crezca de forma natural. Entonces, lo ideal es lavarse el pelo lo más espaciado posible o humanamente posible. Yo intentaba hacerlo día por medio y en el medio utilizaba un shampoo, un tip más perdido que les dejo por ahí y me van a mirar o me van a decir ¿Qué? ¿Qué dice esta chica? ¿Qué está loca? ¿Qué le pasa? ¿Se lava con qué? Les cuento. Cada tanto, a mí lo que me gusta hacer, por lo menos una vez por mes, de todos los productos que vamos a ver en el video o de los mismos de los que ustedes van a utilizar, porque para el pelo hay 20.000 productos, desde el momento ustedes también se pongan 20.000 cosas en el pelo, cada tanto hay que limpiar en profundidad todo el pelo y el cuero cabelludo para que los nuevos productos o los productos que nosotros les pongamos se absorban en su totalidad y el pelo se vea limpio y sano. ¿Por qué? La acumulación de producto, el exceso de producto que nosotros nos ponemos en el pelo nos genera sobre el cuero cabelludo residuo, efecto residual, se va como acumulando y pegoteando en la raíz de los pelitos o de los... Sí, un asco, pero sí, se va acumulando y quedan residuos de productos en el cuero cabelludo, de todas las cosas que nosotros nos hacemos, así que por lo menos una vez por mes, o una vez cada dos meses si son vagas, hay que lavarse bien en profundidad. ¿Cómo se van a lavar en profundidad? Esto es así, me van a mirar como una loca, pero es así. A mí me gusta lavarme el pelo con detergente, detergente de lavar los platos, que sea magistral. Yo utilizo el que es, creo que para piel sensible o algo así, uno ahí de lavanda, de aloe, pueden utilizar el de lavanda, por ejemplo, o de vainilla. Utilizan detergente una buena cantidad, se lo lavan bien, frotando en el cuero cabelludo. No les va a pasar nada por ponerse el detergente en el cuero cabelludo, frótense con tranquilidad. Una vez que tienen el detergente hecho espuma, a mí lo que me gusta hacer también es enjuagarlo un poco, no del todo, y cuando está a semi-enjuagar, van a agarrar media rodaja de limón, o sea, una mitad de limón recién cortada, y se van a echar el jugo de medio limón sobre la cabeza, mientras estén en la ducha. Van a hacerse unos masajitos con ese jugo de limón sobre el cuero cabelludo, y lo van a dejar, van a apagar el agua, van a hacer lo que tengan que hacer en la ducha, van a dejarlo actuar al menos unos 3 a 4 minutos, y luego se van a enjuagar bien la cabeza. Y no se tienen que lavar con otro shampoo ni nada, lo que van a hacer después de enjuagarse bien, bien enjuagada la cabeza, sí aplicarse un acondicionador, por ejemplo este, el Glorial, el Absolut Repair, algo potente, que les hidrate bien el pelo, para que no quede tan poco efecto paja, porque va a estar súper, pero súper, súper limpio el pelo. Bueno, y en cuanto a los productos, les cuento. Como shampoo, a mí me encantó mucho un shampoo de Herbal Essences, este no es en particular, este es otro que no me gusta, me gusta pero no me gusta tanto, este shampoo, el formato era así, era similar de Herbal Essences, pero el que yo les recomiendo es uno que se llama Endúlzalo con Fuerza, que tiene extractos de miel, y es muy bueno ese shampoo, es bastante nutritivo, limpia bien, es súper barato porque creo que está como 20 pesos o algo así, es muy barato el shampoo, y les puedo asegurar que ese shampoo me ayuda a crecer el pelo, y sano y fuerte, me gustó muchísimo. Otro de los shampoos que les recomiendo es este de Biferdil, esto ya es un poco más costoso, viene también, lo pueden probar en tamaños más pequeños, este es el más grande o el mediano, creo que hay más grandes también. Este es un shampoo normalizador, se los recomiendo cuando ustedes están probando o tienen varios shampoos, ya en realidad, les cuento, yo utilizo varios shampoos porque mi pelo se suele acostumbrar súper fácil a cualquier shampoo, ya sea de Supermarca, L'Oreal o sea uno Plus Belle, mi pelo puede reaccionar bien o mal, y si le gusta, a mi pelo le gusta ese shampoo, por dos días, bárbaro, tres días bárbaro, al cuarto día ya se acostumbro, sea el shampoo que sea. Entonces yo voy mezclando, en shampoos que sean así, de estilo detergentoso, digamos, que sean estos transparentosos, y shampoos que sean un poco más de esos que son cremosos, tipo un L'Viv o, por ejemplo, el Endulzalo con Fuerza de Herbal Essences, también es un poco más cremoso, y en el medio lo voy a normalizar con un shampoo, por ejemplo, este es el Biffer Mix, de Biffer Dill, y este shampoo es una maravilla, este shampoo lo utilizan en el medio entre shampoo y shampoo para normalizar el cuero cabelludo, y eso les va a venir muy pero muy bien. Les cuento también que otro de los shampoos que yo utilicé cuando tenía súper súper corto el pelo era uno de Capilatis, que si encuentro el video medio viejo que filmé hace un montón, hace más de un año, se los voy a dejar también en la cajita de información para que vayan y lo vean, porque ahí muestro también más productos que estaba utilizando en ese momento, que ahora ya no los tengo, porque el teléfono más largo no los necesito. Utilizaba un shampoo de Capilatis con ortiga, y también utilizaba una loción tónica de Capilatis para estimular el crecimiento del pelo, que está muy muy bien, y además ayudaba a que no se me engrase tanto el pelo, pero lo tenía muy corto, muy finito, y se me engrasaba. Cierto con shampoo, como les contaba, lo ideal es no lavarse el pelo todos los días, y en el medio utilizaba shampoo en seco. Yo en ese momento, el shampoo en seco que utilizaba era uno de Cloran, que ya lo terminé, y no lo volvería a comprar, porque luego me enteré de los ingredientes que tiene aluminio y demás, y la verdad que tiene una fachada naturista, pero los ingredientes no son para nada naturales, y eso daña el pelo, uno lo puede ver estéticamente bien, pero no está bien el pelo con ese producto encima. Así que estuve utilizando este de, ahora el de Biferdil. La realidad es que acá en Argentina hay dos shampoes secos, o el de Cloran o el de Biferdil, y ahora la diferencia de precio es abismal, porque creo que el de Cloran, además de tener aluminio, sale arriba de 100 pesos, si este debe estar a lo de los 60 o algo así, este no tiene aluminio, pero les tengo que contrarlo. En verdad, el efecto que me deja en el pelo de Cloran me gusta mucho más que esto. Esto me costó mucho encontrar la vuelta, es más, todavía no lo encuentro a la vuelta. Esto tiene como... Tiene más olor a shampoo. En realidad yo, para mí es como una especie de fija... de... me da la tendencia como una especie de... si es el fijador para el pelo, la laca, tiene olor a eso, y tiene esa sensación así pegajosa que te deja la laca para el pelo. Así que hay que batirlo mucho esto antes de utilizarlo, este shampoo en seco, mucho para que no te quede ese efecto, y aún así cuesta mucho retirarlo después cuando lavamos el cabello, queda residuo esto, así que no es algo que lo utilice habitualmente, lamentablemente no... no es de mi preferencia este shampoo, pero bueno, es lo único que me queda. Luego cuantos acondicionadores, en ese momento que tenía el pelo corto, invertí en un buen acondicionador, y compré este de L'Oreal, el Absolute Repair, que es súper nutritivo, este es de 750 mililitros, es gigante, y todavía tengo, lo compré hace más de un año, y todavía tengo, es caro, pero es una inversión chica, si además, de todos los acondicionadores que he probado, he probado varios, nunca ninguno me fue mejor que este, inclusive de la farmacia, los nuevos de DAV, y demás, esos ninguno me fue tan bien como me fue con este, y eso que no son tan baratos esos, pero este es lo mejor que hay, sin duda se los súper recomiendo. Yo ya filmé y les voy a dejar, lo voy a subir antes que este video, les voy a dejar un link en la cajita de información, sobre el tratamiento de cauterización de L'Oreal, de los productos que necesitan, y como pueden hacerlo paso a paso, se lo voy a dejar en la cajita de información, va en exo a este video, porque también era algo que hacía, y está muy muy bueno, y se los recomiendo también, ese tratamiento para el pelo. Otro de los acondicionadores que recomiendo, y que es barato, es este de Elvib, yo compro así siempre chiquititos, porque duran una eternidad, pueden comprar el grande también, lo que pasa es que yo voy variando, no siempre tengo el mismo, siempre utilizaba este, pero este es otro de los que me gusta también, es algo en el medio, algo en el medio no, algo mucho más barato de precio, del Vib, el Nutri Gloss, es el envase fucsia o rosa, y chicas, este acondicionador es maravilloso, a mi me encanta, como deja el pelo súper suave, súper sedoso, no se enrieda, me fascina, muy muy lindo esto, no siento el efecto tan nutrición, como el de L'Oreal, pero la diferencia de precio, bueno, es un océano de diferencias. En cuanto al tratamiento, o cuidado del pelo, siempre si van a utilizar calor, tratan de evitarlo, pero si necesitan utilizar calor, si se van a pranchar, usar el secador, o buclero, o lo que sea, siempre utilicen un protector térmico, y yo les recomiendo este, de Bifartil. Este protector térmico, es súper súper suave, no contiene alcohol, no contiene sal, es de industria nacional, trae un toco, trae 250 mililitros, y está alrededor de los 65 pesos. Es genial este, o sea, cumple su función, no tiene un olor especial, es más, no tiene creo que ni olor, a ver, si tiene un olor, pero es nada, no es un olor, rico, ni feo, y se los súper recomiendo, porque, no necesita más que esto, en cuanto a protector térmico, si hay otros protectores térmicos, en el mercado, que están mucho más caros, y traen la mitad del producto, y no es necesario, gastar tanto en eso, en mi vida. Si no van a utilizar calor, les recomiendo, para hacerse styling, en el pelo, otra de las cosas, que yo hacía, era, al tenerlo corto, utilizaba, una mousse, como esta, esta es de Herbal Essence, es súper barata, se llama, alborotaros, utilizaba una mousse, de estas, y, aplicaba así, haciendo, scrunching, no sé cómo sería, masajeándolo, para arriba del pelo, formado, como de las ondas, naturalmente, de mi pelo, con esto, las o yo a fijar, y, no necesitaba calor, así que, es una buena opción, una mousse de peinado, para, eh, tener el pelo, más controlado, también utilizaba, una de L'Oreal, L'Oreal Studio, que venden también, en las farmacias, no necesariamente, tenés que ir a un lugar, profesional, para que te lo vendan, y ese me gustaba más, que este de Herbal, otro de mis favoritos, que ya he repetido, y, siempre me gustó, tiene un montón de usos, y, nada, lo uso, desde ese momento, y lo uso, hasta ahora también, es el óleo, extraordinario, del Bif, el original, acá, hay miles, de reseñas, de esto, acá, en YouTube, yo no hice, en particular, pero, hay miles, chicas, me encanta, este producto, tiene muchos usos, como les digo, yo, para todos los días, lo utilizo, después de, lavarme el pelo, secado a toallas, sobre puntas, básicamente, y largo, y esto, te quita todo el frizz, te lo deja brilloso, sedoso, suave, te ayuda a peinar, es una maravilla, lo amo, oportunamente, en cuanto a ampollas, o tratamientos, que uno vaya haciendo, esporádicamente, para, nutrir el pelo, controlar el piso, y demás, les recomiendo, la, el tratamiento de cauterización, de L'Oreal, que como les contaba, va a estar, linkeado en la cajita, de información, y también, otro de mis favoritos, que casi siempre salen, dos por uno, en farmacites, y que vayan, aprovechen y compren, porque son, súper, súper, buenas, estas ampollas, son como un shock, de silicona, en realidad, no nutren, desde adentro, como el tratamiento, de cauterización de L'Oreal, pero para tener, el pelo más suave, más lindo, estas ampollas, o cualquiera, de las ampollas, porque son todas, iguales, básicamente, de Pantene, estas, así, los tratamientos, de tres minutos, vienen en cajita, y son unas ampollitas, a mí me duran, para dos aplicaciones, cada tubo, o sea, que son muy baratas, están a lo largo, de los 20 pesos, o 25 pesos, cada una, o algo así, y siempre en Formaciti, salen dos por uno, así que, genial, me encantan, estas ampollas, chicas, se las súper recomiendo, van a ver, prueben las, que les deja el pelo, súper, y bueno, chicas, esos son básicamente, los productos, que yo utilicé, y los trucos, y tratamientos, y reméditos, así caseros, que les puedo compartir, que me funcionaran a mí, o que hubiese probado, como por ejemplo, el tratamiento, de esta youtuber, que les linkeo, en la cajita de información, a mí el pelo, la verdad, es que me creció, bastante, en este tiempo, tarda en crecer, no es inmediato, el pelo, no hay soluciones, mágicas, tampoco, pero el pelo, va creciendo, y si uno se lo cuida, en el medio, va a crecer, más rápido, todavía, así que espero, que les haya servido, de algo, este video, no olviden, suscribirse al canal, darle like, si les gustó, ya saben, que cualquier duda, pregunta que tengan, me la pueden dejar, abajo en la cajita, de comentarios, bajo el video, o en la cajita, o en la box de comentarios, bajo el video, y recuerden también, que pueden seguirme, en redes sociales, estoy mucho por, Instagram, y también estoy por, Facebook, y les mando, un besote enorme a todas, nos vemos en el próximo video, se cuidan chicas, chau chau.